Hola, qué gusto saludarles nuevamente el día de hoy. El día de hoy les traigo una receta buenísima. Cómo se lavan las mollejas de pollo, sacarle la piel y cuánto tiempo se deben cocinar. Y los ingredientes que voy a ocupar en esta ocasión son los siguientes. Entonces, por acá tengo un kilo de mollejas que es igual a dos libras. Una ramita de cilantro y una de apio. Una taza de jote picado. Una zanahoria ya en cuadritos también. Y tres papas que las partí así en dados, o sea en cuadritos. Un tomate grande maduro. Una cebolla mediana. Un diente de ajo. Media cucharadita de consomé de pollo o caldo de pollo en polvo. Sal al gusto. Y con estos ingredientes voy a preparar una receta, una comida muy rica. Bien, ya me encuentro aquí en la pila de mi casa donde voy a limpiar las mollejas de pollo. Mira, estas mollejas, ellas ya de, digamos, por natural, tienen acá una telita. Estas, pues como las compré en el mercado, ya traen muy poquita tela. Mira, es esta telita. Eso traen ellas, todo esto acá cubierto de tela. Y eso hay que quitárselo. Se le quita, se le puede quitar con la mano o con un cuchillo. También en esta parte de acá tienen, te voy a mostrar. Mira. Esta cosa se le raspa y se le quita. La voy a poner acá. Esta prácticamente, pues, traía nada más ese pedacito de tela. Ahora, así como esta, trae otro pedacito también, mira. Ahí está, mira. Es esta telita. La que hay que quitarle para poderlas comer bien aseadas. Y aparte de eso, le limpiamos por acá también. Ahí está. Mira, qué fácil se va. Ellas vienen cubiertas de todo, todo esto de acá, de esa telita. Cuando uno las abre, pues, acá en la molleja que se le llama de los pollos y gallinas, ellos acumulan muchas piedritas. Que a los pollos y a las gallinas les gusta comer piedrecitas. Esto también trae un pedacito. Mira. Ahí está. Esa es la telita. Y como te decía, también esto de acá, ¿verdad? Hay que rasparle, porque tiene también parte de tela, pero es diferente, es más suave. Y ahí queda limpia. Aparte de eso, mira cómo vienen las mollejas. Las mollejas, bien cubiertas de grasa o digamos que esta es la gordura. Es lo gordo del pollo. Pero, si tú quieres, le puedes dejar un poquito, ¿verdad? Para que tu caldito, o como tú las vayas a preparar, te salga con bastante sabor. Las mollejas las podemos preparar, guisaditas. Las ponemos, las podemos hacer doraditas. En barbacoa. Realmente en caldo, como lo voy a hacer yo el día de hoy. Yo hoy voy a hacer un caldito. Y, pues, como te comentaba, eso es diferente manera, como tú quieras cocinarlas. Eso ya, pues, sería al gusto. Con arrocito también te van a quedar muy sabrosas. Guisadas con arroz, ¡guau! ¡Qué ricas! Esta ya le limpie por acá también, mira. Ya no tiene nada. Y así voy a continuar por acá limpiándolas. Porque tienen bastante grasa. Y esta telita que hay que rasparlas acá también. Ya por acá en mi plancha, tengo esta olla con agua hirviendo. Y aquí, ya que tengo las mollejas limpias, las voy a colocar. Acá las voy a cocinar. ¿Cuánto tiempo se cocinan las mollejas, mamá José? Las mollejas, si son de pollo, se cocinan en media hora, 30 minutos. Ahora, si son de gallina o, por ejemplo, hay veces que son de pollo ya sazones, ¿verdad? O sea, de gallos. También es el mismo tiempo que lleva la cocción de la gallina y el gallo. Porque la molleja ya es más dura. Ahora, si son de pollo, media hora. Para que estén, bueno, pongámosle 35 minutos. Para que estén bien cocidas, bien suavecitas. Y yo acá las voy a cocinar por 35 minutos. Para que me queden bien suavecitas. Y si las mollejas son de gallina, ¿cuánto tiempo se le da entonces? Porque la gallina es madura, ¿verdad? Sí, la gallina es madura, igual que el gallo. Se les puede dar una hora. A esto le voy a agregar el diente de ajo, la cebolla y el tomate. El tomate sí lo voy a partir por la mitad nada más. Para que después no se nos haga difícil sacar los pedacitos, ¿verdad? Ya cuando está cocido. Además, le voy a agregar la media cucharadita de caldo de pollo en polvo. La ramita de cilantro. Y la ramita de apio. También se va acá. Le voy a poner un poquito de sal. Un poquito nada más, pues el caldo de pollo o consomé ya tiene sal. Y esto lo voy a estar controlando que no se me vaya a secar, que siempre se mantenga el agua así. Y lo voy a dejar cocinar, como te decía, por 35 minutos. Mamá José, ¿y cuánto cuestan las dos libras de mollejas aquí en Guatemala? Mira, en Guatemala cuestan 20 quetzales, 10 quetzales por libra. Y en México, ¿cuánto? En México el kilo, o sea, las dos libras, te salen, vamos a ver... 54 pesos aproximadamente. Ajá. Sí. Una amiga me estaba preguntando, ella me escribió de Estados Unidos. Y pues la verdad, ella pide que se le dé un precio aproximado, ¿verdad? Porque nunca las ha comprado, dice, entonces necesita saber. En los Estados Unidos aproximadamente el kilo, o sea, las dos libras de molleja. Vamos a ver, en Estados Unidos cuesta 2 dólares, me parece, con 60, 60. 2 dólares 60 aproximadamente. O quizá un poquito más, o tal vez menos, da un poquito menos. Pero aproximadamente ese es el precio. Es decir, que no pasan de 3 dólares, ¿verdad, el kilo? No. Bastante económico y muy rendidor, ¿verdad? Muy económico y esto es bastante rendidor y sobre todo, muy sabroso, muy nutritivo a las mollejas de pollo. Ese caldito te va a levantar el ánimo grandemente. Mira, algo muy importante que te quiero comentar. Cuando las mollejas cumplan 30 minutos de estar hirviendo, les voy a agregar los vegetales. Para que se cocinen por 5 minutos, para que se cumplan los 35 minutos. Y ahí te van a quedar bien cociditas. Mira, querida amiga, otro dato muy importante. Si tú tienes olla express, puedes cocinar perfectamente tus mollejas ahí. Solo que en la olla express le vas a dar de 18 a 20 minutos. Para que te queden bien suavecitas, bien cociditas. Ya han pasado los 30 minutos que puse las mollejas a cocinar. Y quiero mostrarte cómo están. Porque allá en este punto, como te decía, le voy a agregar la verdura o los vegetales. Por acá tiene el tomate. Se lo voy a retirar. Por eso me gusta echárselo así entero. Porque se le puede sacar, ¿verdad? Igual que la cebolla. Se le puede sacar. Ahora el ajo se queda por ahí perdido. Pues porque como está hirviendo, ¿verdad? No lo podemos controlar. Como es pequeño, será mucha suerte sacarlo de un solo así. Bueno, ahí se queda el ajito. Vamos a sacar este caldito que quedó por acá. Y vamos a ver si ya están cocidas las mollejitas. Vamos a sacar una. Mira cómo se ponen de pequeñitas. Wow, mira eso. Bien cocidas. Qué ricas se ven. Ya se me antojó, mamá. Ay, sí. Deliciosas las mollejitas. Lo bueno es que las mollejas se pueden preparar al gusto. Como uno quiera prepararlas, te van a quedar riquísimas. Bueno. Eh, le voy a poner la papa. Voy a agregar la zanahoria. Agrego lejote. Voy a mover y le voy a probar el sazón. Vamos a ver. Me gusta aquí en mi mano. Chiquísimo. Bien, ya que le agregué todo esto, los vegetales, voy a dejar cocinarlos por ocho minutos. Ya se cumplió el tiempo de los ocho minutos. Y esto ya está. Mira, por acá tengo ya calentando mis tortillas. Se calientan muy bien en la plancha porque la plancha está súper caliente. Ya las tortillas, ya les di vuelta. Ya están calientes. Porque la plancha está súper, súper caliente. Uy, quema. Bueno. Me voy a servir una taza de sopa de mollejas de pollo. Mira, qué delicioso se ve esto. Viene la parte favorita de mis videos. Voy a probar cómo quedaron estas ricas y deliciosas mollejas. Wow. Con permiso, amigos. Y a estas deliciosas mollejas le voy a agregar un picadito que tengo acá de repollo con chile. Está súper delicioso. Y a estas deliciosas mollejas le voy a agregar un picadito que tengo acá de repollo con chile. Muy sabroso. De verdad, querida amiga. Te invito a que pruebes este platito de mollejas. Vas a agradar grandemente a tu familia. Vas a quedar muy bien con ellos. Y a esto lo acompañamos con una rica tortilla. Mira, estas tortillas son hechas aquí en casa. Muy sabrosas. Te invito a que veas mi canal porque ya tengo un video de mollejas guisadas que quedan riquísimas. Además, tengo cómo poder, te enseño cómo poder echar tortillas. Pues como te comentaba, con tortilla esta sopa queda deliciosa. Quiero compartirte una pequeña anécdota. Hoy que preparé estas mollejas, me acordé. Pues resulta que cuando mis hijos estaban pequeños, yo preparaba pollos, pollos de patio. Porque yo tenía, ¿cómo te dijeran? Ahí nacían los pollitos y ahí crecían. Ahí, pero deliciosos. Y mis hijos, ellos los dos querían la molleja. Les encanta la molleja a ellos. Y pues, como los pollos traen nada más una molleja. Entonces yo lo que hacía era que la partía por la mitad. Pero ellos no estaban conformes. Ellos la querían entera cada uno de ellos. Y entonces, sin remedio, yo tenía que preparar otro pollo. Y guardaba uno en el refri y cocinaba nada más uno. Y pues, a mí me encantaba comerme el hígado. Delicioso. Y ellos pues, las mollejitas. Porque si no les daba una mollejita entera, ellos no estaban conformes. Querían la molleja. Pues realmente quedan deliciosas. Hay algo más que te quiero compartir. Mi papá nos contaba una anécdota muy divertida también. Pues cuando resulta que cuando ellos estaban pequeños, mi abuelita preparaba pollos o gallinas. Pero como ellos fueron bastantes hermanos, ¿verdad? Creo que doce hermanos. Y la mesa era grande cuando le servían a todos los niños. Entonces, habían dos. Y siempre convencían a sus demás hermanitos. Les decían, mira, préstame ese pedazo de carne, le decían. Y le decía uno al otro. Cuando mi mamá prepare otra gallina, te devuelvo el pedazo de carne. Mi papá es que él gozaba cuando nos contaba esa anécdota. Que entre los hermanitos se prestaban los pedacitos de carne. A la vez siguiente, que preparaban otra gallina o un pollo. Otra vez la misma historia. Prestame el pedacito de carne y cuando preparen otro animalito, te lo devuelvo. Y así sucesivamente. Y nunca se devolvían nada porque siempre era la misma historia. Pues ahorita también me recordé de esa anécdota. Pues viene la parte siguiente que es favorita de mis videos. Enviar saludos muy especiales. Y le voy a pedir a mi hija Leo que ella lea los saludos. Enviamos saludos especiales a todos nuestros seguidores y suscriptores de Nuevo México. ¡Qué lindos! Muchísimas gracias por ver mis videos, por enviarme sus comentarios, por suscribirse a mi canal. Que el eterno Padre bendiga hoy y siempre a cada uno de ustedes y mamá José les envía un gran abrazo. De igual manera queremos saludar muy especialmente a las siguientes personas. A Lorenzo Pérez, Esli Morales, Jestin Pereira, Ángel Gallardo, Guadalupe Ruiz, Elsa Nora Álvarez, Marlene 5633877, A Lucía Pérez y a Elvira Herrera López. Así es, a cada uno de ustedes. Que el eterno Padre los bendiga hoy y siempre a usted y a su familia. Gracias por ver mis videos, por enviarme su comentario, por suscribirse a mi canal. Que el eterno Padre los bendiga. Y mamá José les envía un gran abrazo a cada uno de ustedes. De esta manera he llegado al final de mi video. Recuerda suscribirte a mi canal, dale dedito arriba, activa la campanita de notificaciones para cuando sea publicado otro nuevo video, tú seas el primero en recibirlo. Y como siempre mamá José les envía un gran abrazo. Gracias por ver el video.